Estamos dando por clausurado el curso EXDE número 1 en explosivos y demoliciones para el año 2021, dentro de lo cual tuvo una duración de 7 semanas y tuvimos unos alumnos, 16 suboficiales, 23 soldados profesionales, todos orgánicos de nuestra segunda división, principalmente técnicas y procedimientos en el manejo de explosivos. Para continuar con nuestra premisa, que es trabajar en primera línea con nuestros hombres, garantizándole la seguridad para estos trabajos de erradicación, para estos trabajos que se están facilitando la seguridad de la población civil en las diferentes áreas. Mantener unas áreas seguras para continuar con la misión de cada una de nuestras unidades. Nuestra segunda división, nuestro ejército nacional, está comprometido con garantizarle a la población civil la seguridad en las diferentes áreas, para garantizar que podamos continuar con el desarrollo de las operaciones militar y mantener el control militar de las diferentes áreas.